Saludos, corrupción al desnudo, analizando la situación a lo interno de la Policía Nacional. El presidente con una buena intención ha designado una comisión para reformar la Policía Nacional, porque la Policía Nacional debió ser reformada hace 30 años, porque la Policía Nacional es obsoleta, porque la Policía Nacional es alcaica, porque la Policía Nacional tiene su mente enquistada en los años de los 60, de los 50, quizás de la plena dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. En esos movimientos, con buenas intenciones, pero que por desgracia eligieron los exponentes menos adecuados, menos llamados a reformar la Policía Nacional, se dio un paso que fue un paso a ciegas, que es el nombramiento del comisionado para la reforma policial, el señor Pepe Vila. Un español sin ningún tipo de currículum, un español que venía de fracasar de todos los países que había visitado, un español que su único mérito es que era miembro de uno de los desprestigiados organismos internacionales. Sí, de esos mismos organismos internacionales que toda la vida han querido joder a los dominicanos, con la inmigración ilegal, con otorgarle ciudadanía a inmigrantes ilegales y otras cosas. Y ese es el único fuerte que tenía este caballero, Pepe Vila, que venía de una de esas instituciones, instituciones que son odiadas por los dominicanos, que añoramos, que sentimos, que nos duele nuestro país. Ok. Se arma un lío porque el presidente de la república, con sus mejores intenciones, crea una rueda de prensa y eligen un software que no está todavía bien claro cómo se hizo, quienes al finalmente lo hicieron, pero que aparentemente tiene la autoría intelectual, tiene el registro en ONAPI, un general activo de la Policía Nacional que responde al nombre de Jerónimo Brown Pérez. Y llaman a Brown Pérez porque Brown Pérez tiene un software que supuestamente es mejor que el software de la Policía Nacional, un software que había costado muchísimo dinero, pero ya este software en lo que dominamos, el Insight de la Policía Nacional, sabemos que esto ha traído problemas desde la jefatura de Ney Aldrin hacia adelante, porque no se ha podido implementar, porque siempre pasa algún problema y ha habido las mejores intenciones de que se implemente, pero siempre alguien se quiere quedar con el santo y la limosna. Tocó el caso que cuando invitan al presidente de la república, el presidente de la república se queda anonadado, le gustó lo que hace ese software. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, me lo iban a mostrar hace casi año y medio y no se produjo esa oportunidad, pero me dicen que el presidente fue por pocos minutos y terminó quedándose cuatro horas viendo cómo depura, cómo funciona ese software, que ya tenía supuestamente la bala hasta de los propios norteamericanos, de lo bien que trabajaba. Y en esa rueda de prensa le presento este video donde el señor Pepe Vila comete su primer crimen, mentir delante del presidente de la república con intenciones malsanas, cuando todavía no se ha sortado el caballo para correr. Y dice, tenemos más de 124 hombres trabajando día y noche, 24 horas al día para la confección de este programa. Cuando eso es mentira, cuando usted no puede tener 124 hombres porque usted ni sabía que eso existía y eso lo están llevando en una carpeta un general activo de la Policía Nacional. Antes de accederle la palabra al señor presidente, esto ha sido posible por el esfuerzo de más de 120 personas que han estado trabajando dentro de la Policía y fuera de la Policía también porque nos han ayudado también desde fuera. Y es el esfuerzo dominicano. Pero no se prendieron alarmas en ese momento porque no le dan seguimiento a corrupción al desnudo que se expresó. Porque debieron ahí mismo cuestionar al señor Pepe Vila. ¿Dónde están los 124 hombres que tú tienes trabajando? Eso es mentira. Pero eso era una manera de decirle, porque vieron parece el atractivo, de decirle al presidente de la república, eso es mío y pensando en otros países porque dependen de un organismo internacional que cuando llama a un presidente de estos paisitos como el de nosotros, Comecoco, de una vez le hacen caso. Y entonces ahí comienza la presión. Y entonces ahí comienza el pandemonio. Y ahora deben firmar un memorándum de entendimiento que más adelante yo se lo voy a presentar, que no se convirtió en un memorándum de entendimiento, sino en un contrato de adquisición de derecho de autor. O sea, a este general con este contrato intentaron desapoderarlo, quitarle de la mano un producto que él tiene registrado legalmente. Y entonces ahí inician los problemas. Y comienza el señor Pepe Vila a hacerse valer de generales activos y pensionados que él tiene en su alrededor. Y entonces este mayor general, Víctor Leonardo Burgos, que fue pensionado por su cercanía, por su trato con el narcotraficante el gringo, con el narcotraficante el chino, es el que le dirige todo lo que es Samaná a Pepe Vila. El que coordina todo, donde van a distraerse, a gozar, a divertirse. Pero es un hombre de la extrema confianza del jefe actual de la Policía Nacional, aunque tiene una pequeña diferencia, porque un hijo de este Burgos que trabajaba a lo interno en la Policía Nacional, parece que fue maltratado por el general Ten. Cosa que es muy habitual en esa jefatura. Entonces aquí le presento el primer audio, donde el general Burgos, por encomienda de Pepe Vila, le quiere quitar el software, el control del software, de la mano al general Brown. Y le dice que tú no puedes tener esa vaina, eso es de nosotros, de la policía. Y Brown le pide que le den un servidor. No, no, es que eso es de la policía, pero yo soy policía. No, 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 es que eso tenemos que tenerlo nosotros. Tú tienes que darnos los códigos, los códigos fuentes. Hermano, esa gente querían los códigos fuentes para poder manipular el sistema, cambiar claves, y que después el propio general Brown no pudiera entrar a su sistema. Algo que es de él. Y aquí lo dejo con dos conversaciones de Brown con el mayor general Leonardo Burgos para que ustedes vean por dónde viene la cosa. Esto es feo. Esto es feo porque ha quedado en evidencia. Esto es feo porque están todos los elementos de prueba que ratifican que la jefatura de Eduardo Alberto Ten y su hermano Ramoncito Ten y el comisionado de la reforma policial, Pepe Vila, es un fiasco, es una trampa, es un nido de ratas y de delincuentes. Aquí les dejo los audios. Espérate un montón de verdad. Tu compromiso es mandarme la configuración La configuración, claro. El servidor. Adelante, mándamela adelante. No la configuración que tú necesitas, un servidor solo, a los controles de seguridad. Claro. Donde estemos tú y yo, y otra persona. Más nadie. Ustedes me van a dar ARB, ustedes me van a dar un servidor y ese servidor bajo mi control es que va a operar las cosas que tienen que ver con Sidenco. No es que yo voy a entregar nada de que para un servidor que tenga control otro. Ese control lo voy a tener yo, lo debo tener yo, porque la responsabilidad de eso es mía. No, pero es que ese servidor es de la policía. Sí, pero yo soy policía. Sí, pero no puede ser el control de un servidor a ti. Eso nadie te lo va a aceptar. Ah, no, no, pero mire, es que eso es así. No, pues díselo el jefe. Díselo el jefe. No, pero que eso es así. El control de ese servidor. El servidor debe ser el control de la gente que está allá. No, comandante. ¿Y por qué? O porque es... El problema eran los fuentes. No, no, no. El problema no eran los fuentes. Es que el control de eso, yo para garantizar el éxito de eso, no se lo puede soltar a nadie. ¿Pero qué tiene que ver el éxito con eso? Pero es un servidor de la policía. ¿Y qué pasa? Y me lo van a poner bajo mi control para yo ejecutar lo que dije que voy a ejecutar. Eso no puede ser mano de nadie. No, no, bravo. Ahí tú te equivocas. Ah, bueno, pues entonces yo entiendo, yo entiendo que usted tiene entonces que definir eso. Porque estamos a tiempo. No, con el jefe y la policía. No, porque es usted el que está diciendo eso es usted. Soy yo el que estoy diciendo eso. Entonces el que tiene... Yo tengo que recomendar lo que... Entonces... Las cosas como son. Mira, las cosas como son. Tú no vas a dar un software y tú lo vas a controlar. No, claro que sí. No, bravo. Pero ese fue el acuerdo. Tiene que leerse, tiene que leerse entonces el convenio. Primero eran los fuentes. Yo no quiero fuentes. Dame los objetos. No, no, no. Y pónganlo en un servidor. No, es que eso lo voy a controlar yo. Eso, eso nadie, nadie, nadie. Es que nadie puede tener, nadie único puede tener control de una aplicación donde la policía se va a soportar. Único no. Por eso hay que definirlo. Porque eso lo controlo yo. Dígaselo al jefe. No, dígaselo a usted que es el que está diciendo lo contrario. Yo no voy a eso. Dígaselo a usted que es el que está diciendo lo contrario. Yo no voy a eso. Eso bajo control de nadie, entiéndase. Porque la garantía de que eso funcione, la tengo yo. Eso puede funcionar bajo el control de la policía. No, es que si. Pero no, no, dueño. Ya eso, si tú lo vas a dar a la policía, eso tiene que estar bajo el control de la policía. Ah, no. Eso no es así. El servidor. Nada de eso compete. Si lo que usted quiere, si lo que usted quiere es un servidor, que tenga un servidor de la policía, ya no quiere fuente, ya. Ahora sí. No, 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 no quiero fuente porque tú dijiste que el problema son los fuentes para que no te lo copien. Ok. Dame los sujetos. Arrancamos con los sujetos. Entonces, eso no es lo que se combina. Para que usted entienda. El servidor de la policía me lo entregan a mí, bajo mi control, y yo doy resultados. Yo no recomiendo eso. Ah, bueno. Si usted no lo recomienda. Yo no lo recomiendo. Yo no sé lo que usted firmaron con él, pero la policía que viene ahí a mí. Ah, bueno, pues entonces. Yo eso no lo recomiendo. Entonces usted tiene. Tiene que estar bajo el control de una persona. Eso tiene que estar bajo el control institucional. Mire, institucional, pues yo soy policía. Ninguna persona te va a dar a ti. Pero que yo soy policía. Espera. Ninguna persona le va a comprar a un empleado, ninguna empresa. Acuérdese que el policía soy yo, comandante. ¿Eh? Acuérdese que el policía. Sí, pero mire. Pero si está bajo tu control, tiene que estar bajo el control institucional. Va a estar bajo. No, disculpe, disculpe. Está bajo el control de informática. Sí, 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 mire. No bajo el control de una persona. Mire, mire. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen. Suscríbete a esta plataforma. Apoya esta plataforma de corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.